Música 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 ¡Ey, hijo de puta! ¡Ser más pendejo! ¡Ey, mira, y esto es tianina que me trajo! ¡Ey, lo hago así, yo con chico me comparo! ¡Ey, más, si estás aquí porque el diácer te hizo el paro! ¡Claro, lo digo así! ¡Y es que mira, yo a derroté a la tata! ¡Ey, más, si vas a culpar de la vida, que cada vez te mata! ¡Claro, me lo digo así! ¡Ey, me lo digo así! ¡Ey, yo soy el estilo! ¡Eso es lo que sigo! 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 ¡Ey, más, si, espero llegar a ganarte como todo un rapero! ¡Ey, y te soy sincero! ¡Eso es lo que sigo! 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 Ejepo el ano. ¡Cierre! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien contado! ¡Bien contado! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien contado! ¡Ya, ya, ya! ¡Hala, te vale! ¡Ese es el guapo, que no! ¡Ese es el guapo! ¡Tiempo! ¡Zúcar! Este anda barba para parecerse a jerko Ucrita y demás he hecho mierda que nuestro gobierno ¡Oh! ¡Dente de esta gente ninguna va a poder ¡Responero retirar! Digo y lo miro y yo te hago pedazos Ay, que puta madrina, vaya a estar con gozo Si me trabo y me vale verga Siéntete la cultura, hasta coma mierda ¿Qué es lo que finque? Habla de pisar y le puedes tú sentir que no Siéntete el culero que te masturba por atrás Siéntete la cuchara y le puedes reventar Y mira esta sola Esa risu que esta guada más que la Coca-Cola Ojo yo te mato y te voy a regresar Yo sé que aunque no hiciera nada Yo te estoy día hasta ganar Y eso sí, algo que tengo que hacer Una bulla Decisión La foto Ay, que claro ¡Gracias!